Film protector adherible Se coloca film protector en pintado, acabados madera y anodizado. En los perfiles de menor tamaño, no se coloca film. La máquina no los puede sujetar. Protege el perfil. En la entrega de pedidos, fabricación de cancelería y en la instalación de su cancelería. Desprende el film. Instalada la cancelería, retire el film protector. Si no lo retira, al pasar el tiempo, tendrá mayor trabajo para desprenderlo. Nuestros materiales son de muy alta calidad, protegiéndolo con este film con un control de calidad tan alto que puede desprender al último momento y no encontraremos sorpresas de rayones o imperfecciones. Visita www.perfileto.com Cultura de la costa de setup. đây la